2000, el 9 de junio de 2000, fue lanzada la versión americana de Choo Choo Rocket. SEA regalaba este juego cuando uno se daba de alta en el servidor online y pedía la copia. A finales del año 2000, fue lanzado Samba de Amigo, para SEA Dreamcast, un nuevo concepto del Sonic Team, independiente a los juegos anteriores. Este juego era musical y debutaba el personaje Amigo Kung, un mono estéticamente mexicano. Se jugaba con unas maracas que incluía el juego y se conectaban a la consola. Se lanzó el juego Samba de Amigo 2000, el cual no fue comercialitado en Japón, que era tan solo una versión con más canciones y movimientos. También apareció el juego Saka Ta Tamborine, similar al anterior, solamente que se ocupaba un pandero. El 21 de diciembre de 2000, apareció Phantasy Star Online, para Dreamcast, un RPG que se jugaba en línea, basado en la saga Phantasy Star de SEA. 2001 el 7 de junio de 2001, apareció Phantasy Star Online versión 2, idéntico al juego anterior, pero con algunas mejoras, como dificultad ultimate y más armas. El 23 de junio, fue lanzado Sonic Adventure 2 en conmemoración del décimo aniversario de Sonic, también para SEA Dreamcast. Aparecían por primera vez muchos personajes que se ganarían su fama en los posteriores juegos de la saga, como Sabote en Geo y Roge Tebat. Este sería el último juego de Sonic lanzado para una consola de SEA. En este mismo año, se lanzó Mina de Puyo Puyo para Game Boy Advance. Un juego de puzzle. El 26 de junio, se lanzó Sonic Cafe, un servicio que permitía descargar juegos del Sonic Team para teléfonos celulares. Solamente fueron comercializados en Japón. El 13 de diciembre, fue lanzado Chuchu Rocket. En su versión de Game Boy Advance. El 20 de diciembre, fue publicado Sonic Adventure 2 Battle, una re-versión del juego anterior, para la consola Nintendo Game Cube, junto con Sonic Advance, para Game Boy Advance. Lo más innovador de estos juegos, es que fueron los primeros compatibles entre sí, que se podían conectar para acceder a nuevas posibilidades. Gracias. Gracias.